Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal YouTube. Hoy os voy a presentar otra figura de mi colección a escala 1.6. En este caso se trata de una figura de la marca Dragon Models, que viene en una caja un poco diferente a lo normal, porque pienso que son reediciones de antiguas figuras que volvieron a lanzar. La referencia de esta figura es el 70.716. Y el nombre de la figura es Fritz Weber, que la cara es la misma de Fritz, el oficial de Viking. Yo tengo un vídeo en el canal que también sale ese personaje, todo vestido de negro. Y bueno, aquí también es un oficial de la Panzer, de la división Viking. Estuvo en Kobe en 1944. La rama de este tipo de caja Dragon es Baloo Plus. Supongo que quizás quisieron relanzar a las figuras que más vendieron en una primera generación. Aquí tengo un águila y la cinta de manga, que normalmente se pone aquí, de la Viking. Es lo único que me falta por montar en la figura. Podemos ver el lateral de la caja. Y en la parte de atrás podemos ver cuatro figuras de esta sección de Baloo Plus. Digo que son reediciones porque, por ejemplo, si nos fijamos en los cascos, este soldado tiene un casco de plástico de primera generación. y va encajado con elástico. Incluso el portablanos, el portadocumentos, lo tiene de plástico que no es practicable. Aquí también podemos ver que es casco de plástico. O sea que es una reedición bastante... Bueno, no la han querido modernizar demasiado en componentes. Vista la caja, aquí tenemos la figura. Es una figura sencilla. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes. Prácticamente lleva las mismas cosas que la figura de Fritz de primera generación. Aquí tenemos unos auriculares. Muy bien hechos. Con todo tipo de detalles. Tenemos aquí unos segundos auriculares. Son totalmente practicables. Se pueden regular en altura. Y también vemos que están muy bien detallados. La figura nos viene con una P38. Aquí sí que está mejorada. Tiene alguna pieza móvil. También el cargador. Es extraíble. Y por aquí podemos ver cómo se ven las balas. La figura nos trae unos prismáticos que también han sido mejorados. Los prismáticos en este caso llevan correaje de piel sintética. Son un poco amoldables. Son un poco amoldables. Pero bueno, continuamos con los cristales que son... que tan solo es la parte de delante pintada con una pintura más brillante. No es cristal real. Pero bueno, son unos prismáticos muy bonitos. La gorra de la figura es muy correcta. Tiene detalles. Podemos ver aquí la cara de Fritz. Si le saco la gorra es totalmente reconocible. Es exactamente la misma cara. No le han querido mejorar ningún detalle. Pero bueno, en este caso se podría cambiar la cabeza por otra más moderna. Si se quisiera tener una figura totalmente modernizada. El uniforme tiene el camuflaje Dot 44. Es muy bonito. Las botas son bastante sencillas. No tienen ningún efecto de desgaste. Son botas totalmente nuevas. Los cordones son esculpidos. No son auténticos. Y la mano lleva unos guantes como de cuero, pero son de plástico también. Aquí tenemos la funda de la pistola. En este caso debe reconocer que la pistola cuesta un poco de encajar. Va un poco forzada dentro de la funda. Y aquí tenemos el cinturón con una villa muy bien esculpida de las SS. Y el cinturón es de cierre muy parecido al modelo auténtico, de cierre de gancho. Por la parte interna, la figura trae un jersey de cuello alto. Y bueno, podemos ver también algún otro detalle. En definitiva es una figura sencilla. Pero la verdad es que está a muy buen precio. Esta figura en el mercado de segunda mano la podríamos encontrar sobre unos 45 o 50 euros. Y la verdad es que es una segunda edición de Fritz que es sencilla. Pero vale la pena tenerla en la colección. Sobre todo por el camuflaje del uniforme. Y eso es todo. Si queréis ver más vídeos podéis suscribiros. Y muchas gracias por ver el vídeo. Hasta el siguiente vídeo.